Existen un sinnúmero de razones por las que algunos latinos deciden mudarse a los Estados Unidos, pero independientemente de las motivaciones de ese cambio, siempre existirán cosas que uno extrañará de su país natal. ¿Tú quieres que le diga a tu papá? Yo voy y le digo a tu papá, ¿eh? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de cosas que los latinos extrañan al mudarse a los Estados Unidos. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Número 10. Hablar español. Hablar español vuelve a ser el motivo de polémica en los Estados Unidos. No importa qué tan bien domines el inglés, siempre va a ser más fácil hablar en tu idioma. Porque no solo se trata de hablar, sino también de pensar en un idioma que tiene una estructura tan diferente a la nuestra. Y empiezas a agarrar ciertas palabras en inglés y las quieres traducir al español que no se dicen así, y es cuando empezamos como que a hablar medio pocho. Sin importar el tiempo que lleves viviendo en el extranjero, siempre extrañarás poder hacer uso de las expresiones coloquiales de tu idioma. ¿Qué significa? ¿Éxito? Sí. Digo, éxito. Estoy enferma. Ahora tengo... ¡Ah! Se me mezclan todos los idiomas. ¿Y por qué no admitirlo? Incluso insultar resulta más rico y efectivo cuando se hace con todo el sentimiento del idioma natal. Algunos de ellos son como... Sí, son punchos aquí. ¿Sabes? Ahí es como... ¡Tata, tata, tata! ¿Sabes? Número 9. Las tiendas de la esquina. La tiendita es algo así como un supermercado, pero en miniatura, por si se nos antoja algo leve. Si estás considerando mudarte a los Estados Unidos, entonces olvida la frase Pégate una carrerita a la tienda de la esquina, porque eso ya no será cosa fácil. Para todo ocupas o carro o ride o pedir un taxi, el cual es muy caro. De acuerdo, no es imposible encontrar una tiendita o un kiosco. Sin embargo, lo más probable es que ahora ir a la tienda implicará manejar unos cuantos kilómetros. Y probablemente no encuentres todo lo que estás buscando. Así que tendrás que planear bien tus compras de supermercado para no terminar dando varias vueltas. Te dije, acuérdame de las tortillas. A eso iba, a comprar tortillas. Número 8. Los antojitos. Tú ríes de la cocina al pasto. Bien dicen que nadie valora lo que tiene, sino hasta que lo ve perdido. Los paisanos que viven en los Estados Unidos saben a lo que nos referimos, ya que todas esas deliciosas botanitas, antojitos, fritangas, garnachas o aguas frescas que adquirimos fácilmente con los vendedores ambulantes en nuestros países latinos, no existen ahí. Debido a las leyes y normas del país, todas esas delicias callejeras que tanto disfrutamos los latinos, tristemente están prohibidas en muchos estados. Bueno, bueno. Está bueno. ¿Tú chera quieres? Un retiro primero, señor. Número 7. Lugares. En América Latina tenemos toda clase de paisajes y ecosistemas. Desde montañas nevadas hasta playas de color turquesa, pasando por selvas, desiertos y toda una gama de escenarios increíbles. Además, algunos de los pueblos más bellos de nuestros países poseen un increíble aire colonial cargado de historia. Si bien los Estados Unidos también cuentan con toda clase de bellezas naturales, la realidad es que sus ciudades son muy distintas a las nuestras, la mayoría de ellas caracterizadas por construcciones modernas y grandes rascacielos. Número 6. Particularidades. Saca la bolsa tranquilo que aunque llueva igual pasamos. Si vives en América Latina, seguro conoces esos escandalosos y muy representativos servicios a domicilio. Traen para ti, como siempre, hasta la comodidad de tu hogar. Los cenotes y esquites que por muchos años nos han caracterizado. Sin importar la hora, puedes escuchar desde la lejanía los sonidos característicos del recolector de basura, el gasero, el panadero, los tamales e incluso el atole. ¡El atole! Si eres mexicano, entonces sabes que hasta las tortillas pueden llegar a la puerta de tu casa. ¡Sí, señora ama de casa! ¡Llegaron las tortillas! Si existe algo que jamás verás en los Estados Unidos, son esas, digamos, excentricidades que hacen tu vida tan cómoda. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas. Número 5. La gente. Extraño mucho el calor y la amistad que la gente tiene en Colombia. Los latinos tenemos muchas particularidades dependiendo del país en el que nacimos, pero si hay una cosa que todos compartimos es nuestra calidez. La gente del norte del continente nunca será como nuestra gente, platicadora, cariñosa y con esa sangre alegre que nos hace quienes somos. ¿Por qué no confundir? No somos iguales. A diferencia de los latinos, los americanos son un poco más fríos y suelen cuidar su espacio personal. Si alguna vez te han presentado a un americano, entonces sabes que con ellos un apretón de manos basta. Y a veces hasta sobra. Le di un beso en la mejilla y ella la verdad es que como que, ¿qué? ¿Te gusto? ¿Eres lesbiana? Número 4. El clima. El Servicio Nacional del Clima reporta cielo despejado con 20% de probabilidades de hermanas entrometidas. No existe nada más delicioso que poder disfrutar de un clima cálido sin importar qué época del año sea. Si bien en América Latina existen algunos países que sí conocen los climas extremos, la gran mayoría disfruta de temperaturas templadas todo el tiempo. Tanto frío y tampoco tanto calor, pero a veces un poquito más de calor. Mientras tanto, en muchísimas regiones de los Estados Unidos, las estaciones están muy bien marcadas con otoños fríos e inviernos aún más fríos. Lo cual pone a prueba la resistencia de muchos latinos. Esta nieve es el diablo. Ah, y si estás planeando mudarte para allá, no olvides familiarizarte con los grados Fahrenheit. Número 3. Las tradiciones y costumbres. Y Chapequene, nombra la fiesta más grande que celebran desde hace más de tres siglos. Nuestras tradiciones son gran parte de nuestra historia. Muchos de nuestros mejores recuerdos están entretejidos con los colores y sabores de las tradiciones que nuestras familias nos han inculcado. Y algunas de nuestras festividades más esperadas del año datan incluso de épocas prehispánicas, como el Día de los Muertos. En las celebraciones del Día de Muerto, las almas de quienes han partido son recibidas en nuestros hogares y en los cementerios con gran alegría. O la Gran Ceremonia del Solsticio, que se celebra desde los Incas, conocida como Fiesta del Sol. Y como estas, hay muchas más tradiciones que se celebran a lo largo de toda Latinoamérica. Y que no importa lo lejos que estemos de nuestro país natal, siempre serán parte de nosotros. Número 2. La Gastronomía ¡Gerta! Esa vaina sí es rica, me hace falta eso. Y un buen zancocho. ¿Y tú sabes qué? ¿El bocachico? ¡Ah! Pero qué deliciosa y diversa es la comida de nuestra tierra, ¿no? Tamales, pupusas, ceviche, arepas, empanadas y un sinfín de platillos que componen el gran menú de la comida latinoamericana, son razones para querer regresar al hogar cuando te encuentras lejos. También existen bebidas tradicionales que tienen un espacio especial en nuestros corazones. El pulque, el mate, el atole, el mezcal. ¡Ah! Y mejor ahí le paramos que ya me dio sed. ¡Ah! 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 ¡Pero de bueno, eh! ¡De bueno! Número 1. Familia y Amigos Si vives en Norteamérica, sabrás que la dinámica ahí es muy diferente, ya que las familias o los amigos suelen convivir mucho menos aún viviendo bajo el mismo techo. Pero la mayoría de las familias latinas solemos ser muy unidas y aún no existe tecnología tan avanzada que pueda hacernos superar esa nostalgia de no tener a tu familia y amigos junto a ti. Ni videollamadas ni mensajes constantes te harán sentir que estás físicamente presente en fiestas, cumpleaños o los tradicionales fines de semana familiares. Extraño eso, extraño el sabor familiar, extraño nada, mi casa. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.